Se coronó campeón de la Copa Centroamericana, donde estuvieron los cuatro equipos hondureños, Motagua, Olimpia, Real España y Potros de Olancho, que quedaron en el camino. Y ahí está en la foto, nada menos y nada más. Mire, Alex López se ha convertido en una de las figuras importantes, no solo de la Liga, sino del fútbol catracho. ¿Cuántas copas ha ganado ya Alex? Con el Olimpia ganó muchas. Ahora lo viene haciendo con la Liga Deportiva de la Valencia, y esta es muy importante en esta nueva modalidad que se ha inventado la CONCACAF del torneo centroamericano. Ahí está, mire, sentado Alex López y todos los muchachos celebrando a lo grande este campeonato. Le pasaron por encima a un gran rival, la verdad, con muchos méritos, como lo fue el Real Estelí. Bueno, el Real Estelí que dobló a todos los campeones en la fase preliminares de la final, ganándole al Olimpia, ganándole al Zapriza, ganándole al campeón de Panamá, pero ya con el Liga Deportiva de la Valencia se puso de la bolsa de local, cayó 3 por 0, y ayer empató 1 por 1 en Costa Rica. Y bueno, ahí están los ticos ya recibiendo la medalla y la Copa de Campeón. Sí, este es el equipo de Nicaragua, el Real Estelí, Ovala, ahí lo vemos, vemos a los ticos festejando, la verdad, en una entrada impresionante, allá en el estadio de Alacuela. Así es que, qué bueno, felicidades para la Liga Deportiva de la Valencia, que es el nuevo monarca, se convierte en un nuevo campeón de este torneo centroamericano, donde lo había hecho anteriormente a la Olimpia, ahora lo va a hacer la Liga Deportiva de la Valencia, que está con un buen plantel de jugadores experimentado, mucha experiencia con juventud en el equipo manudo. Hoy por hoy, Dennis, como te decía en el programa de radio hoy, que para mí el mejor equipo en Costa Rica, en la actualidad se llama Liga Deportiva La Jualense, está por encima del Herediano, por encima del Zapriza, del Cartaginés. Hoy por hoy podremos decir que el mejor equipo de Costa Rica se llama Liga Deportiva La Jualense y campeón centroamericano. Sí, por eso, porque estos torneos internacionales quedan otro plus, entonces yo creo que sí, lo catapulta como uno de los equipos importantes y se convierte hoy por hoy en uno de los mejores clubes del fútbol de Costa Rica. ¿Cuánto es el premio para el que se ha llevado el equipo real Liga de Nicaragua? Es un gran monto de dinero, no es la gran cantidad, pero para lo que conviene acá en este sector de nuestro país, en Centroamérica, creo que fue muy importante lo que se le dio en cuanto por parte de la CONCACAF en cuanto a billete al equipo centroamericano. Bueno, es una gran cantidad de dinero lo que recibió el equipo Real Estelí y esto le permite, Denis, asegurar un torneo prácticamente. Fíjate que los jugadores del Real Estelí, los chavos, los jovencitos, ganan dos mil dólares, hay pagos de cuatro mil y también pagos de seis mil dólares en el equipo del Real Estelí. Por ahí tenemos la cantidad que ganan o que ganó el equipo nicaragüense por la participación en este torneo internacional, que también de paso pues es un torneo donde los equipos pueden asegurarse. Se acaba de salvar Maratón. Sí, está en estos momentos el Motagua encima de Maratón, han tenido oportunidad los dos equipos. Ahí está el premio del Real Estelí, 680 mil dólares. Oiga bien, qué buena plata la que se están trayendo que ya convertidos en pesos pues ya se convierten en millones. Estos son dólares, 680 mil es el premio que se llevó el equipo por haber llegado hasta la final de este torneo centroamericano. Bueno, qué interesante para este equipo nicaragüense, 680 mil, ¿verdad? Dólares, 680 mil dólares. Lo vamos a convertir en lempiras, Denisse, lo vamos a convertir en lempiras. Vamos a ver cuánto nos da en lempiras, 680 mil dólares. Va a ser como unos 15, 17 millones por ahí, ¿no? Vamos a ver, por 24.8, sí, 16 millones. Ahí está, le digo. Casi los 17 millones. Bueno, ahí está, 17 millones. Oiga bien, buena plata. Imagínense lo que hoy va a ganar, el Olimpia, el Motagua, el Real España. Aunque ganaron, se los por participar también le dieron. Sí, sí ganaron, pero imagínate el premio. Sí, no, 17 millones. ¿Por qué los equipos como Zapriza, como Liga Deportiva La Cualense hacen esas grandes inversiones? Olimpia, ¿por qué ellos tienen estas oportunidades de llegar a ganar esta cantidad de dinero y asegurar un campeonato? Es más, imagínate las taquillas y todo eso. Este es un premio por parte de la CONCACAF que le da a los equipos por participar. Claro que sí, porque las taquillas fueron impresionantes. Llenazos en los estadios de Nicaragua, también en Costa Rica. O sea, qué bueno, qué bueno. Y es lo que deben de ver los equipos, ¿no, Val? En esforzarse un poco más para estar en este tipo de competencia. Y cuando vas a participar, no solamente ve por participar sin ganas, así como ha dicho Real España. No, hay que hacerlo de manera diferente como lo ha hecho. Creo que este es un gran ejemplo del equipo de Nicaragua. Se acaba de salvar una vez más del maratón. Le están apedreando la casa al equipo de San Pedro Sula. A los 12 minutos, 0 por 0 es el marcador. Bueno, fíjate que ya para cerrar con lo de Real Estelí, logró una plaza más. Sí, sí. Logró una plaza más. Solo tenía dos cupos. Sí, para lo que será la próxima Copa Centroamericana en Honduras. Olimpia está clasificada al torneo internacional. Esperemos a ver quién es campeón o quién acumula la mejor cantidad de puntos. Que quede segundo después de la Olimpia, con la cantidad de puntos también puede participar. Bueno, dejamos ahí al Real Estelí, a la Liga Deportiva Lajualense. Sí, Dennis. Este es...